hola hola todos bienvenidos a flores de temporada bueno en el día de ahora les voy a estar dando un poquito de actualizaciones de los proyectos que hemos hecho y voy a comenzar acá con la torre de fresas el jardín vertical de fresas ya comenzaron a brotar las que eran estas de acá que eran las de raíz que no traían hojitas ya todas brotaron absolutamente todas ellas han brotado se miran súper saludables y las otras que ya eran plantitas han producido bastantes fresas también así que súper contenta con cómo se mira este jardín vertical lo hemos aprovechado muchísimo los niños vienen y recolectan fresas y súper súper felices y para mi sorpresa no no ha habido ningún tipo de animalito que se las han comido para nada ni las ni las ardillas ni los conejitos ni los mapaches no hay nada que las esté molestando en lo absoluto y miren qué bonitas están están súper ricas súper dulces por supuesto no son tan grandes como las que pudiera comprar en la tienda pero no sé se siente bonito que vienen de nuestro jardín también les quería enseñar estos rosales porque ya están súper hermosos miren estas rosas rojas estas rosas de acá me gustan muchísimo son de david austen roses pero tienen una fragancia tan rica huelen delicioso y me encanta la forma de la rosa no producen tantas rosas como las que tengo en el patio frontal pero huelen delicioso y es una rosa más grande y bueno es más vistosa más bonita pero sí me encantan me fascinan y las rosadas son tan hermosas esta es una de las plantitas que quiero a mover de esta área porque no les llega suficiente sol a esa fue una de las cosas que uno de los errores que yo que yo hice cuando comencé a trabajar en querer arreglar mi jardín fue poner estos rosales acá y no les llega el suficiente sol tuvieran que tener de seis horas a más de sol pero no no les llega lo suficiente pero si aún así se miran súper hermosas y están llenas de rosas y como les digo huelen delicioso todavía en esta cama de flores de en esta cama de cultivo de cultivo en esta jardinera todavía tenemos que trabajar un poquito más no quiero llenarla de anuales este año porque como les digo quiero a quiero arreglar un poquito más el traspatio quiero mover algunas plantas y bueno pues no no puedo estar plantando cosas y quiero comenzar a mover cosas pero miren qué hermosas me encantan me fascinan estas rosas nada más que supuestamente eran unas rosas estilo arbusto pero han crecido muchísimo más más largas que un arbusto así que no sé si no serán rosas de arbusto y serán rosas más trepadoras no sé porque crecen bastante todos los años pero sí así vamos y el césped como lo pueden ver está súper bonito si hay maleza pero muy pronto vamos a comenzar a tratarlo para la maleza y bueno la primera que les quiero mostrar son estas macetas que planteé hace hace un mes atrás creo y miren la susana ya comenzó a florecer está súper hermosa me encantó está ay no puedo esperarme a que esté llena de susana se va a ver súper hermoso y como pueden ver las petunias ya comenzaron a caerse también a los lados se mira súper bonita ya comenzó a crecer la dichondra también pero sí súper hermosas se van viendo ya no me puedo esperar a que ya estén más grandes pero sí me encanta cómo se miran y bueno acá les quería mostrar el primer trío de plantitas que tengo acá tenemos las cebollitas que ya crecieron bastante la supertunia picasso y la supertunia vista la silver berry también ya crecieron bastante y después le añadí este arbolito de de lavanda que me regalaron mis amores para el día de las madres y bueno también he plantado algunas cosas que no se las he mostrado planté estas bolsas de cultivo tengo flores chiles esta otra plantita también que me la regalaron para el día de las madres mis amores está súper bonita me encantó y puse unas cuantas petunias tengo vegetales y flores acá tengo una planta de sandía a ver si nos da sandías y un girasol y en la otra quien todavía no tiene mucha tierra en esa hay papas y bueno acá está el otro trío las cebollas también van creciendo súper bonito y las petunias han crecido súper hermoso todavía no se están cayendo de las macetas pero se mira súper bien van creciendo van produciendo florecitas y se va viendo todo súper hermoso estoy súper contenta como se va mirando todo pero si hay muchas muchas otras cosas que les tengo que enseñar del jardín pero no lo quería poner todo en un vídeo porque si va a ser muy largo también les quiero dar una actualización de las como se llaman de las dalias también porque ya comenzaron a brotar y estoy súper emocionada pero si miren esta de acá esta susana todavía no ha comenzado a producir flores pero sí y acá plantamos un montón de canas atrás de las hortensias a ver si brotan ahí estaba mi dedo pero sí me encanta cómo se miran me fascinan estas hay no creo que se va mirando súper hermoso estoy súper emocionada de ver cuando comiencen a caerse todas esas hermosas petunias y todavía tengo muchas cosas que plantar pero el huerto el jardín se está viendo súper hermoso me encanta cómo se va mirando todo y bueno la última cosa que les quiero mostrar son unas florecitas que fue el año pasado que las estiré acá las semillas esta de acá brotó ella sola en el jardín este año este año no sembré de estas flores pero la plantita brotó más hecho bastantes semillitas el año pasado y aquí vienen creciendo estas hermosas flores se llama voy a tener que ponerles el nombre porque se me olvidó se me olvidó completamente cómo se llama pero está súper súper hermosa miren y bueno eso es todo lo que les quería enseñar espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima bye bye oh esta otra también brotó se me había olvidado pero sí bye 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 y